¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué placer! Nueva semana, nuevos proyectos seguramente. Como siempre es un gusto saludarles, que nos sigan aquí en nuestros canales. Es la invitación de entrada para que no se pierdan estas cápsulas, estas entrevistas con la doctora, bueno, ya la conocen ustedes, a la doctora Lisette Hernández Pichardo. Ella nos está dando toda la información necesaria que requerimos porque hablamos tanto de espiritualidad como de salud. Ella es doctora, es conferencista, ella es coach. Ella es un mentor para una mejor vida saludable. Y le doy la cordial bienvenida a su programa porque el día de hoy, doctora, vamos a platicar de cuáles serían esos factores importantes precisamente para tener la paz. ¿Quién no quiere estar en paz? Esa palabra tan sagrada que si la tenemos, yo digo que ya con eso seguimos adelante con todo. Bienvenida. Gracias, gracias. Tiempo para respirar. ¿Sabes que pasaron 30, 40 años, 20 años atrás? Cuando vienen a la memoria, nuestro organismo las asume como que la estamos viviendo ahora mismo. Esto nos roba la paz. ¿Por qué? Porque somete nuestro cuerpo a liberación brusca de corazón. Sin importar la hora del día, el cortisol es bueno en las mañanas para estar activos. Pero imagínate que te llegue un pensamiento de esos. Quizás de tu niñez. Que te hace de este shock de cortisol. No vas a poder dormir en paz. No vas a poder descansar. Por eso es tan importante nosotros vivir en el aquí y en el amor. No estar concentrados ni en el pasado, ni en el pasado, ni en el pasado. Pero tampoco concentrados en el futuro. Lo que vivimos en el pasado. Porque lo único que tenemos en el pasado, que es un gran regalo que Dios nos da. Es el aquí y el ahora. Exacto. Otra situación que realmente afecta la paz son las relaciones tóxicas. No me gusta el término. Hay personas que son difíciles de tratar. Pero si nosotros pensamos que personas maltratadas, maltratan personas, personas heridas, quieren personas. Personas amadas, amadas. Pues sobrellevamos la situación con algunas personas. Si bien es cierto, como dice la doctora, María Rojas está feo. Busquemos esa persona, vitamina en nuestras vidas. Esa persona, esa persona que nos aumenta los telómetros. Eso nos hace sentir felices. Nos rejuveniza. Y no ser enemigos de las personas tóxicas. Pero sí. Aprender a poner líneas. Echar distancia. Porque son personas que son como los parásitos. Se nutren de nuestras emociones. Hasta comerse el cuéntano de sus hijos. Nosotros tenemos que ser hábiles, inteligentes. Es cierto. Es cierto. Y fíjense que yo le daría un pequeño paréntesis. Incluyendo a la familia. Tristemente. O sea, porque es mi familia. Lo tengo que aguantar. La tengo que aguantar. Y yo creo que con todo el dolor del corazón. Cuando son tóxicos. Cuando te alteran esa paz. Yo creo que es mejor. ¿No? Cuando es el caso. Cuando es el caso. Sí mejor tomar distancia también. Aunque sean familiares. ¿No? La familia no podemos borrarla. No. Porque no son elegidas por nosotros. Pero sí podemos aprender que hay personas que son conflictivas, abusivas. Que nos generan. Que nos generan estrés. De la liberación del cortisol. Y nos producen angustia, abusiva. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Y darnos cuenta de quiénes son. Para nosotros poner líneas. Para cuidar nuestra paz mental. Porque hay una cosa. No son ellas que nos roban la paz. Nosotros y el cerebro. Nosotros y el cerebro. Entonces la responsabilidad. De vivir en paz. No es de loco. Es de loco. Es de loco. La mala acción del tiempo. Wow. Esto sí es verdad que es una galleta. Y más en este tiempo. Solamente frente a un computador. A una tablet. A un celular. Se te pueden ir horas. Sin saber qué hiciste. Solamente dando salud. Sin darnos cuenta. No estar organizados. No tener una planificación. Pues genera en nosotros esta sensación de... De agobio. De estrés. De intranquilidad mental. ¿Por qué? Porque estamos rocas de nada. Estamos perdiendo las horas de vida. Este repósito de horas. Que Dios nos arregla. Pero estamos mal empleando. Cierto. Cierto. O sea... También es responsabilidad de nosotros. Yo uso mucho la técnica de Pomodoro. Pero yo soy muy intensa. Me uso de muchas cosas. Pero también muy exigente. Entonces lo que hago es que le digo a diario. Divido la semana. Si estoy ahora mismo estoy en 17 cosas diferentes. Me dimito la semana. Y le dedico a tiempo a una cosa. Que no avance hasta donde mi mente quiera. Pero él solo ha hecho. Enseñar mi acero. Tomar 25 minutos. En una sola tarea. Pongo el celular. Lo apago. O lo alejo de mí. Porque a veces lo pongo en el avión. Y me entra la semana. No se come. El caso es que tomar el pendiente. Cuando tú quieres hacer algo. Ponlo en la quinta. Y dale un espacio de tiempo en tu vida. Porque a veces eso nos quita el sueño. El tener algo pendiente. Hasta... Si tenías que poner algo en el refrigerador. Y no lo pusiste. Ya eso. Quita el sueño. Eso te esnova la paz. Doctora. El ser organizados. Alivian a ti. Es cierto. Nos evita esta liberación. De corazón. También ya nos hemos mencionado. La falta de límites. Sí. No establecer límites de lados. Pero claro. Cuando hablo de límites. Hablo de límites. Desde el amor. No poner límites. Porque yo soy la matanaga. La bepa. La super saiyai. No. 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 Poner límites. Desde el amor. No entrando en el juego de los demás. Porque quizás les pase. Como me pasó a mis muchos años. Que saben el proyecto de vida. El todo el mundo. Y el mío para el mundo. Tenemos que luchar. Por nuestros temas. Sí. Es bueno convivir en sociedad. Eso es parte de nosotros. Para estar en la vida. Relacionando con los demás. A formular. O hay. Sociales. Exacto. Sí. El primer aporte siempre. Tiene que ser. A mí mismo. Así es. Porque cuando no estás aportando. Para tu proyecto de vida. Estás caminando en la vía contraria. A la gente. Así es doctora. Y eso quita la paz. Por supuesto. Y eso. Y darte cuenta. Te va a robar la paz. Porque estás haciendo algo. A lo que tú no estás. Yo no lo sé. Así es. Tiene toda la razón. El estrés. Y esto es el paz nuestro de cada día. Hoy en día hasta los niños están estresados. Convivir con este estrés crónico. Pues. Libera. No son un catecolaminas. Cortisol. Adrenalina. Nora. Adrenalina. Diretina. Y todo eso. Realmente. Nos. Difícil. Tener más. Todo. Porque es como un vehículo que está acelerado. Por más que tú le pongas freno. Se va. Se va a sentir. Es la misma. Entonces nosotros también tenemos que regular. Cómo andamos en la misma. Si te sientas muy estresado. Todo está así. Cierra tus ojos. Pon tu mano en el corazón. Conciba de tu espíritu. Conecta con tu respiración. Conecta tu respiración. Con los latidos cardíacos. Y hacer este ejercicio. Por 15 de 20 minutos. Es maravilloso. Eso es bajar la rueda. Es difícil. No te voy a decir que es fácil. Es difícil. Porque la loca de la casa. No sé a la madre. La madre Teresa de Jesús. Quiere estar en esta casa. Porque estás agobiada con tantas cosas. Entonces tú sabes que tú no manejas tantas cosas. Muchas. Hay menos obligaciones. Termina una. Termina otra. De la otra. Porque sin darnos vuelta. Andamos cargando el trabajo del precio. Y nosotros mismos estamos sesgando en esta vida y paz. Otra cosa son las sugestiones. Cuando estamos en este bucle mental de pensamientos negativos. Pues nosotros no podemos dejar y dar vuelta en nuestro interior. En nuestro consciente. De preocupaciones. Cosas que nos perturban. No importa que ya hayan pasado. No. O que quizás estemos esperando que vayan a pasar. Así es. Lo real es que el 95% de las cosas que nos drogan la paz. En nuestro pensamiento. No nos va a pasar. Eso. Pero aquí las tenemos. Y evitar. Entonces vamos a dejar de ser vagas rumiantes de bucle mental. Vamos a dejarnos de eso y ocuparnos. Eso pasa mucho cuando no hay educación. Ocupa tu mente. Y también esto. Si tú sabes que tú eres así estresado. No te pongas a ver una película de estrés. Es de estrés de más. No te pongas a leer un libro que después te quita el sueño. Que te robe la paz. Si tú tienes que ir acorde a lo que quieres lograr. Algo que te suba. Y si estás muy alto. Pues algo que te reconoce. También tener experiencias poco realistas. ¿Qué es eso? Querer volar. Aquí yo tengo en mi sala. Tengo una lámpara. Un pido de pajaritos. Y yo veo que los pajaritos todos los años. Ellos hacen y les hacen el día. Y yo digo. Bueno, Dios. Si ya está hecho. ¿Qué te digas que tú? Exacto. Ellos se toman su tiempo. Son muy inteligentes. Bastante. Sí. Y ves que lo hacen por tiempo. Antes del tiempo de ir. Palito por palito. Si traen 200. Se le caen 150. Pero hacen. Sí. Es verdad. Nosotros tenemos tanto que aprender de los animales. Yo hago los pajaritos porque cantan, alaban y me dicen a Dios todos los días. Y miran sus crías. Van y les traen comida. Sí. Una cosa hermosa. Así es. Pero ¿por qué lo hacen? Porque ellos son realistas. No se ponen expectativas mayores. Porque faltando dos y tres meses para la época de agua. De escucha yupir. Ellos están trayendo palitos. No lo hacen todos los días. Es cierto, ¿eh? Es decir, somos organizados. Sí. Y a esto nos llaman. A planificarnos. A organizarnos. A no dejar nada para último momento. A prevenir. Sí, es verdad. También las relaciones conflictivas. A veces no son personas tóxicas. Sino que hay consanguinerades que no se llevan. Hay tipos de sangre que no se llevan contra todo el mundo. Por ejemplo, yo soy O negativo. Mi tipo de sangre es donarme a los demás. Pero yo solamente necesito de los O negativos. Entonces, algo es que a veces hay problemas para las relaciones interpersonales. Porque yo soy una persona perfeccionista. Que esto no está bien ni está mal. Pero yo no puedo pretender que todo el mundo va a pensar igual que yo. Porque todos somos diferentes. Y cada quien tiene la razón de cómo se comporta. Porque eso tiene que ver con ti. Y como somos cada uno único y especial. Concentrate en ti mismo. No quieras también gestionar a los demás. Eso. Porque antes yo vivía gestionando la vida a todo el mundo. Ya, ya yo digo, no sé cómo dar el tiempo para gestionar la de otros. Porque yo estoy muy ocupada de gestionar la vida. Eso, exacto. Entonces, cuánto enfoque en lo tuyo, en mejorarte con tu ser humano, en trabajar en ti. Y esto te va a ayudar a tener mejor relación familiar, interpersonal con quien se rodea. Y va a potencializar. Y también la falta de equilibrio y autocuidado. Si nosotros queremos lograr algo, pero no dedicamos el tiempo necesario, que sea suficiente para cumplir con esa meta, pues después no podemos llegarlo porque no descansamos, porque nos sentimos agobiados, porque no llegamos a la meta, porque realmente para todo necesitamos esta síntromía en la vida. El corazón grande, pero él aprieta y suelta. Esto nos llama a nosotros que tenemos que coger y soltar, tomar descanso, tomar este respiro. ¿Para qué? Para renovarnos, para relajarnos, para nosotros poder tener esta paz mental que realmente no es inalcanzable. Lo que pasa es que la andamos buscando justamente donde ella nos está. Eso es. También un punto muy importante es cuidar el equilibrio de la disminución, que es un tema muy amplio, vamos a hablar de eso. Pero la microbiota que es todos estos bichos, parásitos, infas, mutuosos, grupos, bacterias, virus, que coexisten con nosotros. Nosotros somos solo 10% de tejido humano. El 90% es microbiota. Entonces tenemos que cuidar la microbiota para que sea diversa. Porque no es lo mismo, está cargado de hongos, por ejemplo, de la cándida, que de ahí nacen las enfermedades autónomas, que tener bajo la candidiasis. Por ejemplo, nosotros las mujeres damos más descuento, porque tenemos cándida tanto a nivel intestinal como en la vagina. Por eso hay más enfermedades autónomas en mujeres que en otras. Y en este sentido, también lo que nosotros ingerimos, lo que comemos, interviene con la pasión. Porque imagínate tú, a mí que me gustan los gustos. Que yo todos los días me dé este suculento plato de gustos. Suculante, ya me sumo. Y después que yo tenga todos estos parásitos, tonos, tonos, bacterias, virus, tonos, zoos, tipo, cargado de este veneno, que se llama. ¿Cómo voy a estar? Irritado, estresado, con el cortisol arriba. Entonces estamos llamados a cuidar la microbiota. Y parte de cuidar la microbiota, es cuidar lo que alivio y como nos alimentamos. Así es. Porque justamente la paz mental nace en nuestra bandera. Porque ahí se generan las deitorninas, que son las hormonas de la felicidad. Por eso, los estómagos y el riesgo, los intestinos, bien cuidadosos. No solamente te va a traer paz de tu alma, te va a equilibrar todo tu sistema, todo tu organismo, para vivir saludable. Y vivir saludable también es vivir en paz. Wow. Así es, doctora. Uy, no, doctora. Qué interesante. Y uno pensaría, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando definitivamente todo está conectado. Y creo que como usted lo dijo, el estómago, para bien, o sea, está uno feliz y el estómago, lo reciente, está uno estresado, el estómago, todo se va al intestino, todo se va al estómago. Entonces, de ahí es como donde parte, bien lo dijo, o sea, si estamos bien de acá, porque también eso tiene mucho que ver. De ahí sale todo. Todo. Y el malestar, el mal humor, exactamente, no tener paz, estar intranquilos. Entonces, yo creo que es súper importante y yo los invito y las invito para que se pongan en contacto con la doctora Lisset, porque increíblemente, uno a veces, dejamos al último, bueno, usted lo dijo bien y es muy importante en uno de los videos que los invitamos a ver, que sí es importante esos factores de la salud, esos factores tan importantes de irlos viendo por escalas, pero definitivamente muchas veces dejamos al último o nos dejamos al último ya cuando de verdad estamos a la línea de me estoy muriendo, literal, ya me estoy muriendo, ¿qué hago? Doctora, ¿qué hago? ¿me está pasando? ¿Por qué hacemos eso? No lo sé, pero siempre dejamos ya, no prevenimos, no tenemos esa cultura de la prevención, doctora. Entonces, yo los invito y las invito porque seguramente con usted vamos a aprender también mucho cómo poder prevenir evitar muchas circunstancias de salud que está conectado con todo, ya lo hemos dicho, ¿no? Yo les invito a vivir la vida día a día con lo que usted va para una gran fiesta. Cuando vamos de fiesta tomamos el tiempo para arreglarnos las uñas, arreglarnos el pelo, nos damos el corte, vamos al salón, nos despedamos, tomamos tiempo para la mascarilla, también nos esmoleamos toda la piel, pero semanas antes buscamos el crack, nos lo pedimos, le hacemos los arreglos, lo lavamos, lo planchamos, todo planificado. Así es. Así es. Así es. Así es de que todo. Y él es un amor cuando te vamos para esta gran fiesta que es la vida. Así es. Wow. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Otro gran tema para reflexionar, para aprender, para tomarnos de estas herramientas que de esto se tratan, estos temas, de que ponemos ese granito de arena. para mí es un verdadero placer platicar con usted como con toda la gente hermosa de las invitadas que me otorgan su tiempo. Es un verdadero placer aquí estar en su canal, en mi canal, porque pueden ver las entrevistas en los dos canales y bueno, en las redes sociales para que nos sigan, para que la sigan. Aquí han estado viendo todas las redes sociales, el contacto de la doctora para que se pongan en contacto si ustedes quieren alguna consulta. Doctora, ¿quiere agregar algo más? Sí, todo ganas de la microbiota. Les voy a dar un tip de salud para que cuiden su microbiota. Aléjense de esos enjuajes vocales cargados de sustancias tóxicas. Disminuir la carga tóxica es un pilar de la salud. ¿Cómo entonces podemos cuidar la microbiota oral? Podemos hacer enjuajes de aceite de coco orgánico, una o dos cucharadas, en las mañanas antes de cepillarnos. durante 15 minutos y en las noches después del cepillado, durante 15 minutos. Esto va a cuidar la microbiota oral y a eliminar los ojos y las bacterias que no deberían penetrar a nuestro organismo. Y ahí estaremos equilibrando la microbiota intestinal, evitando perder la paz vital y evitando infelizaciones. Crónicas degenerativas. ¡Wow! Excelente. Muchas gracias por compartirnos este excelente, pues es un excelente consejo, un excelente tip, una buena receta natural porque efectivamente muchas cosas que lo hacemos cotidianamente y no sabemos el daño que nos estamos haciendo. Ya platicaremos a lo largo de otros programas porque sí tenemos esos hábitos y nos cuesta trabajo decir ahora cómo o por los tiempos y tenemos mil pretextos, pero si nos organizamos como usted lo dice podemos nosotros empezar a formar nuestra propia nuestros productos digamos más orgánicos, más naturales para seguirnos atendiendo nuestra físico como hay que cuidarnos por dentro y por fuera, ¿verdad? Pero con cosas más naturales porque es muy cierto lo que usted dice y de ahí vendría esa paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un placer hacer este mismo el placer es mío y bueno, nos vemos la próxima semana doctora, vamos a estar anunciando por supuesto en las redes sociales cuál sería el próximo tema para que nos sigan, no hay pretexto, aquí están viendo nuestras redes sociales siempre y que nos sigan y que vean de qué vamos a hablar porque seguimos con estos temas en positivo para poder aprender y poder tener una mejor calidad de vida. Pásela bonito doctora que tenga un excelente día, tarde, noche, madrugada igual que ustedes nos vemos a la próxima. Gracias. Un placer. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.